Hay un grupo de dementes que pusieron este video en YouTube, donde vamos a ver cómo sería el videojuego en la vida real. En medio de las calles de París, en este caso de la actualidad, ¿no? Pero miren lo que hacen estos muchachos. Se agarran de los colectivos. Obviamente esto no hay que... ¿Se llaman dementes o usted los calificó? No, no, yo los estoy calificando. En realidad es un grupo de parkour que quiso revivir, en realidad antes que salga el juego, adelantar cómo va a ser Unity en la actualidad en las calles de París. O sea, no hay efectos especiales en esto, lo hicieron. Es totalmente real.